Hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos esta semana. Vamos a iniciar con toda la actitud este lunes 25 de mayo. Espero que se encuentren super bien. Y bueno, antes de pasar de lleno a nuestras actividades con nuestro libro Yo Escribo, vamos a realizar nuestra pausa activa. El día de hoy les voy a contar con una canción La historia de un sapo. Este sapo le gustaba nadar en el río. Siempre andaba muy guapo con su traje blanco, pero al salir del río, ¿qué creen? Se moría de frío. Bueno, vamos a empezar a cantar esta canción. Espero que les guste mucho, que se la aprendan muy bien para que la canten con toda su familia. ¿Ok? ¿Listísimos? Aquí vamos. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje blanco, 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 se moría de frío, frío, frío. ¿Les gustó, chicos? Va de nuevo. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje blanco, 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 se moría de frío, frío, frío. Bueno, podemos darle otra variante a esta canción. ¿Ok? Vamos a omitir algunas palabras. Es decir, solamente voy a realizar los movimientos y no voy a decir las palabras. ¿Ok? Aquí vamos. Había un sapo, 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 que en el río, 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 con su blanco, 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 se moría de... Eso, muy bien. Podemos darle también otra variante a nuestra canción y vamos a cantarla a una velocidad mucho más rápida. ¿Están listos? Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje blanco, 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 se moría de frío, frío, frío. ¿Les gustó? Vamos de nuevo. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje blanco, 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 se moría de frío, frío, frío. Bueno, espero que les haya gustado. Es una canción muy chiquitita, pero bueno, nos va a ayudar a mover todo el cuerpo, a divertirnos, que eso es lo más importante. ¿Ok? Bueno, ahora sí, chicos, vamos a empezar a trabajar con nuestras palabras de nuestro método Filadelfia. ¿Están listos? ¿Sanía en casita? Vamos a iniciar esta semana con la lectura para descubrir qué palabras son las que vamos a trabajar esta semana. Acompáñenme a alguien. Dice así. Había una vez un superhéroe a quien una bruja malvada lo había convertido en duende. Lo tenía atrapado. Pero un día llegó a rescatarlo la dulce princesa vestida de hada. ¿Ok? Vamos de nuevo, chicos. Muy bien, chicos, pues estas son las palabras que vamos a trabajar esta semana. Les voy a mostrar las tarjetas para que vayan conociéndolas, ubicándolas y se vayan fijando con qué letra inicia. Recuerden que eso nos va a ayudar un poquito para identificar mejor nuestras palabras. ¿Listo? Nuestra primera palabra es duende. Nuestra segunda palabra es bruja, princesa y hada. ¿Ok? Vamos de nuevo, chicos. ¡Ay, me faltó superhéroe! Superhéroe. ¿Ok? Vamos de nuevo. Muy bien, chicos, estas van a ser las palabras con las que vamos a trabajar esta semana. Y bueno, para ti he preparado una actividad muy sencilla, pero que nos va a ayudar a identificar las palabras, reconocerlas. ¿Ok? Aquí vamos. Te voy a explicar de qué se trata. Elaboré unos dibujos correspondientes a las palabras de esta semana. Aquí están duende, superhéroe, hada, princesa y bruja. ¿Pero qué crees? Estas palabras perdieron un pedacito de su cuerpo, de su palabra. Perdieron una partecita, se fueron algunas sílabas. Entonces necesito que tú me ayudes a formar nuevamente la palabra. ¿Ok? Con ayuda de papá o mamá, les vamos a pedir que te nombren la palabra para que tú logres identificar a través del sonido que sílaba es la que nos falta para poder formar la palabra. ¿Ok? Aquí vamos con el primer ejercicio. Tenemos aquí un duende. Ok. Y tenemos la primera parte de nuestra palabra. Duende. Le falta una sílaba. Vamos de nuevo. Duende. Le falta la sílaba de. Yo las puse aquí en una mesita. Tú la puedes poner también en una mesita y ayudarte con ellas. ¿Ok? Vamos a buscar. Aquí está. Esta es la sílaba de. ¿Cómo voy a formar la sílaba de? La letra de la puedes formar o hacer con un círculo y un cuadrito largo hacia arriba de tu lado. De tu lado derecho. ¿Ok? Y una letra e. ¿Ok, chicos? Y juntos, van a, juntas van a formar la sílaba de. ¿Ok? Vamos a pegarlas junto a nuestra palabra. Duende. Ok. Y ya formamos la palabra. Duende. Es importante también. Nos podemos ayudar de un dibujito como en esta ocasión para poder reconocer la palabra. Ok. Vamos con la que sigue. Dice superhéroe. Te la voy a nombrar otra vez. Superhéroe. ¿Con qué sílaba inicia? Muy bien. Con la sílaba su. Vamos a buscarla. Aquí está la sílaba su. Yo sé que tú la recuerdas. ¿Ok? Vamos a formar esta sílaba con ayuda de la letra s y la letra u. Juntas van a formar la sílaba su. Y vamos a pegarla al inicio de nuestra palabra. Ahora sí la leemos completa. Superhéroe. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un dibujito de una hada. ¿Ok? Aquí dice a. Le falta la sílaba da. ¿Ok? Vamos a buscar una sílaba que tenga la letra d, que ya utilizamos aquí en nuestra primera palabra. Ahora, recuerda, la letra d la podemos trazar con un círculo y un palito largo hacia arriba de tu lado derecho. Y la letra a. Juntas van a formar la sílaba da. ¿Ok? Y vamos a pegarla junto a nuestra palabra. A. Da. Muy bien, chicos. Y ya formamos nuestra tercera palabra. A. Vamos con las que siguen. Este es el dibujito de una princesa. ¿Ok? Pero no está completa. Princesa. Va de nuevo. Princesa. Le falta la sílaba sa. Vamos a buscarla. Aquí la tenemos. La sílaba sa. La conoces muy bien. La vamos a formar con la letra s. Recuerda su sonido. ¿Ok? Y una letra a. Juntas dicen sa. Ok. Y la vamos a colocar princesa. Muy bien. Y ya formé mi palabra. Princesa. ¿Ok? Vamos con la última, chicos. Este es el dibujo de una temible bruja. ¿Ok? Aquí dice la sílaba bru. Le falta la sílaba ja para poder formar mi palabra. ¿Ok? Esta es la sílaba ja. ¿Ok? Esta es la letra j. ¿Ok? Se parece un poco a la letra i, pero la letra j parece un ganchito. ¿Ok? Lleva un puntito como la i, pero la letra j lleva un... Tiene forma de ganchito. No te vayas a confundir. Esta es la j. Y si le escribimos una a al ladito de ella, forma la sílaba ja. ¿Ok? Vamos a pegarla. Bru-ja. Ok, la pegamos acá y cómo va a sonar mi palabra. Bru-ja. Muy bien, chicos. Pues estas son las palabras de la semana. Vamos a repetirlas nuevamente. Duende. Superhéroe. Hada. Princesa. Es una actividad muy sencilla, pero nos va a ayudar a repasar la escritura de estas palabras. Espero que te haya gustado la actividad, que tengas oportunidad de practicarla y que tengas un feliz inicio de semana. Cuídate mucho y nos vemos en el video de mañana.